Sos un gran profesional. Mucho más que un gran profesional, sos un buen marido. Mucho más que un gran profesional y un buen marido, sos un buen padre. Mucho más que un gran profesional, un buen marido y un buen padre, sos un jugador de fútbol, lo tienes de mano. Para estar siempre conectado, tenés tu Nextel. Nextel es mucho más que un celular, un radio o un pager. Nextel es mucho más para tu negocio. Nextel, mucho más que un celular. Nextel es mucho más que un celular.